Muy buenas tardes, Actualidad Deportiva al mediodía. Como ya se ha informado, el equipo Agricultores arribó en la tarde de ayer al Aeropuerto Internacional de Maiketía para disputar la edición 65 de la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. En la tarde de hoy, el elenco de la Mayor de las Antillas realizará su primer entrenamiento, sobre los cuales tendremos más detalles en próximos espacios. Recordemos que mañana será el debut de la tropa dirigida por Carlos Martí frente a Curazao desde las 9.30 Ante Meridiano, hora de nuestro país, con transmisión en vivo por Tele Rebelde. La televisión cubana, por cierto, transmitirá todos los juegos de esta Serie del Caribe. A propósito, nuestros corresponsales en este país suramericano nos traen los detalles sobre las dos sedes de este evento que comenzará mañana. La Serie del Caribe en su edición 65 Gran Caracas 2023 será una fiesta para toda Latinoamérica. Entre las buenas nuevas que trae este evento se encuentran las dos sedes de los Juegos, el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar en La Rinconada y el Estadio Jorge Luis García Carneiro, anteriormente llamado Forum de la Guaira. El García Carneiro, estadio en el que Cuba jugará los dos primeros partidos de la fase Todos contra Todos, es una institución pública inaugurada en el 2020 y remodelada completamente para el torneo. Se trata de la sede alterna de los Tiburones de la Guaira y tiene una capacidad para casi 15 mil personas. Su condición costera le acarrea menos de 400 pies por el Jardín Central y 318 por las líneas. Así se convierte el antiguo Forum de la Guaira en la sede de todo un espectáculo beisbolero con el Mar Caribe de testigo. Cinco de los partidos de la primera fase de la serie los disputará Cuba en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, calificado por muchos como el mejor estadio de Latinoamérica. Certificado por la Major League Baseball el pasado noviembre, se trata del segundo estadio más grande de toda América Latina, solo superado en extensiones por el habanero Coloso del Cerro. Capacidad para más de 40 mil espectadores, pizarra LED más grande del continente latino con 50 metros de largo y 20 metros de ancho, nuevo sistema de iluminación y de audios, espacios aledaños para el disfrute pleno de la serie, son algunas de las bondades que brinda este estadio para el torneo. ¡Una bulla para Cuba! ¡Una bulla para Curazao! ¡Una bulla para Venezuela! Espacios así hacen del béisbol latinoamericano toda una fiesta deportiva, cuyo confort, sumado a la calidad de los juegos, permitirán vibrar con el deporte de las bolas y los strikes. Desde Venezuela fue un reporte de Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el sistema informativo de la televisión cubana. Cambiamos de tema, uno de los deportes colectivos con mejor desempeño en los últimos años en Cuba ha sido el voleibol rama masculina. En ello, mucho ha influido el conocimiento y el empeño de Jesús Cruz, quien está al frente de las selecciones juveniles y decadetes. Figuras de la élite mundial como Marlon Young, Miguel Ángel López y Osniel Melgarejo han pasado por sus manos por solo citar algunos ejemplos. Mientras ellos brillan en las principales ligas del Orbe, en la Escuela Nacional de Voleibol, muchos jóvenes exponentes se dan cita cada mañana, junto a Jesús Cruz y un grupo de entrenadores con el objetivo de mostrar su talento. Bueno, este grupo mayoritariamente son los atletas sub-21 que vivimos en la Ciudad Deportiva a jugar la Copa Panamericana. Y lo primero que tenemos en el mes de abril son los Juegos de Larva, que nos va a servir para poder evaluar cuál es la reserva con la que cuenta el Bolívar, ya que sabemos todos que tenemos un número de atletas contratados en el extranjero, pero queda aquí un gran número de atletas jóvenes, que al no clasificar el campeonato del mundo, los Juegos de Larva se vuelven su competencia fundamental. El sector masculino en este momento cuenta con un buen grupo de atletas jóvenes y con talento. Sub-21, sub-19, incluso le hacemos seguimiento a los atletas que están hoy en séptimo, octavo, noveno grado, que juegan en Juegos Escolares y ya van formando parte de un listado de perspectiva inmediata. Tenemos jugadores muy jóvenes, tenemos, como todos sabemos, el caso de Alejandro, que juega actualmente en la Liga de Brasil, tenemos a Ángel, que está jugando en Turquía. Tuvimos la posibilidad de otro atleta, pero bueno, por cuestiones de visado, no pudo ir a jugar en la Liga de Argentina. Pero nos queda otro número de atletas que no participaron incluso en el Sub-21. Tenemos un atleta, un atleta Feli, jugador sub-19 todavía, con 2, 6 de estatura y 17 años. O sea, que la cantera del sector masculino en este momento tiene buena salud. Dentro de los mismos entrenamientos se vuelve muy estratégico la planificación. O sea, para lograr mantener motivados un grupo de atletas tan jóvenes, sin que pierdan aquella ansia de salir a competir durante un periodo de tiempo muy prolongado, que son casi 6 meses, 7 meses, sin partido de confrontación oficial, ya sea con un contrario, ¿no? Porque internamente entre nosotros sí jugamos todos los fines de semana, jugamos entre nosotros. Yo tuve dos suertes con la maestría. Una, de haberla cursado para la maestría, para la alta competición, con el claustro de profesores que nos tocó, y que dentro del claustro de profesores estuviera el profesor Gilberto Herrera. El haber estudiado con él me ayudó inconmensurablemente, porque él de entrada se brindó a apoyarnos. Parte de mi tesis fue el trabajo que hicimos con el equipo Sub-21 para la Copa Panamericana, y él se metió de alleno con nosotros en la preparación también. O sea, nos dio los conocimientos que él tenía, nos brindó sus experiencias, las cuales son evaluables muchos años formando atletas cubanos. Y también conocimos de parte de cómo se trabaja y cómo funciona el mecanismo a nivel internacional, porque también él ha tenido la posibilidad de dirigir grandes equipos en el extranjero, así como clubes también en el extranjero. Como todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene sus aspiraciones, ser entrenador del equipo nacional, alcanzar los resultados que no he logrado todavía con las categorías inferiores, llámese medallas mundiales, participar en eventos múltiples, eso es la meta de cualquier entrenador que esté hoy en Cuba. Todo el mundo quiere, me dice, al más alto nivel del deporte que entrene. Y bueno, continuar con mi superación, o sea, tratar de iniciar el doctorado y todo lo que venga con el tema de superación. Avanzamos con otras notas. Hoy miércoles se realizará el Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez Relámpago en el Museo del Estadio Calixto García, en la ciudad de Holguín. Según nos informan desde la sede, el evento comenzará a las 2 de la tarde y una vez concluido el mismo, se realizará el congresillo técnico del Nacional Absoluto a ritmo clásico, previsto a comenzar mañana jueves. El torneo femenino, por su parte, en la modalidad relámpago, está previsto para el próximo 8 de febrero en la ciudad de Camagüey y un día después arrancará el derritmo clásico. También del Deporte Ciencia, Cuba cedió la víspera por 3-1 ante la India en la segunda ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez para personas con discapacidad que tiene lugar en Belgrado, Serbia. Pedro Morales se impuso en la primera mesa, mientras que Carlos Larduet, Alberto Interián e Idales Batista cedieron en la representación de la segunda, tercera y cuarta por ese orden. De esta manera, Cuba descendió ahora hasta el puesto número 12 y hoy medirá fuerzas ante Rumanía, ocupante de la octava plaza, aunque ambos con la misma cantidad de puntos. Pasamos al mazo universal de los deportes. En la Liga, hoy el Barcelona se medirá desde las 3 de la tarde al Betis en el estadio Benito Villamarín, mientras el Real Madrid chocará mañana frente al Valencia. Tenemos una previa de esta jornada al revés de una cadena de habla hispana. A Ancelotti le asusta el calendario que viene por delante. Increíble, increíble. Aquí no se para. Y no por él, sino por sus jugadores. A mí tener días de descanso me aburre también un poco. Si se cansan los jugadores, aquí cerramos. Su primer objetivo es reducir esa distancia con el Barça. Son 5 o 6, 5. Sí, son 5. Contra el Valencia, recupera Carabajalicho a Mení, aunque Camavingas podría volver al lateral izquierdo. Si va a jugar, va a jugar con el lateral. No se reencontrará en el banquillo con Gattuso, ya fuera del Valencia. No hay en el mundo entrenadores que no han echado, no hay. Lo único puede ser Guardiola. A mí me han echado en todos los sitios del mundo. Y todavía estoy aquí. Y estará muy pendiente de lo que haga esta noche el Barça, porque después del traspiés contra la Real, prohibido fallar mañana ante el conjunto de Boro. El Barça no ha fichado a nadie en este mercado de invierno, pero sí que ha llegado a Sevilla con Gaby inscrito en el primer equipo. Jugará con el 6, que lo hiciera Iniesta ante un Betis, que es sexto en la clasificación. Xavi podrá contar de nuevo con Lewandowski y Ferran para defender el liderato. Así finalizan los deportes. Muy buenas tardes.